Se complacen en pagar su deuda con los valientes soldados que sirvieron en Escocia. La amenaza viene de los anarquistas, mañana podría venir del extranjero. Pero con ustedes a nuestro lado, Francia no sentirá ningún temor. Ofrecemos nuestras vidas a la defensa de la corona, su reinado y su familia. Larga vida al rey Carlos. Larga vida a aquellos que me protegen. Larga vida al rey Carlos. Ahora por favor, traigan más vino y gocen del vestido. Majestad, un regalo la espera en su arcoba. El mensajero sugirió que lo usara en el banquete. ¿Será de María? ¿Tal vez? O Narcís. Carlos, no detengan el brindis. Regreso enseguida. La historia se repite de nuevo. La máscara de los caballeros locos. No. No, no, no. No, Carlos.